¿Qué tal Josué, Claudia? Qué gusto saludarlos, listos ya con toda la información. En esta mañana nuevamente muy agradable la temperatura, disfrutar esta rica mañana de 21 grados centígrados. Esperando para el día de hoy 26 grados al mediodía, medio nublado, nublado variable. Todavía pudiera presentarse algún chubasquito, sobre todo por la noche. 28 grados esta tarde y esperamos 22 grados nuevamente durante la noche. Otra vez una noche agradable, fresca. Y esperando para el día de mañana que al cruzar un sistema frontal muy débil, realmente la temperatura no se ve afectada. Se mantiene la mínima en 21, la máxima en 28, pero sí prevalece la posibilidad de algo de lluvia con cielo nublado variable. Ya el viernes medio nublado y esperamos una notoria mejoría en cuanto a las condiciones para sábado y domingo con cielo soleado nuevamente. Pero de esto y más detalles platicamos un poquito más adelante. ¿Le parece? Muy buenos días. Comenzamos hasta ahora.